Me pone cachondísimo esto Vida, solo hay una, solo una Y tú en la marquesina esperando que llegue la fortuna Perdona, quien dijo que esto fuera una comuna El hombre en realidad es lo que más contamina Mírame a mí, mami No vengo a dormir, vengo a vivir A correr tu rímel, hace tiempo conseguí salir del túnel Tú y tus películas ya estáis aburriéndome No estoy pa' eso, cuento días con lunas Paraísos con dunas, futuros con brumas Labios con lagunas, guiados por el interés como Judas No hay cuentos de odas, nena, ¿por qué no te autoayudas? Con cara de no haber roto un plato lo peto Hago música por lo que me quito, no hago canciones pa' un fuedo Te diré que lo siento si te siento más en concreto Tanto tonto, fordando sin tener talento Se pasa de estuda, la veo mirarme Se mete en mis carnes y me dice lo que quiero decirte Quisiera explicarte, pero solo si te ves a lo entiendes Si la miras lo ves, es arte Están hablando que si es todo lo otro Pero este es el otro, que ya de antes estaba adentro Sabe Dios que es por mi antes que por sito De tu piel hago cigarros que fumo sin filtro Tumba eso, olvídalo, cero preocupaciones Mi corazón requiere una orden pa' hacer inspecciones Mi razón está de vacaciones y no creo que vuelva Os crece más rápido la estupidez que la barba Enjuelga como tu cama sin mí El amor quería venir pero la vivienda es muy cara en Madrid Me gusta el sabor del sí Si me lo dices así Encima de mí sí Así, 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 así Ey, así, 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 así Ey, oye, ey Que te voy a contar que no sepas No hay secretos entre nosotros ni bajo las ropas Se aprende menos de los triunfos que de las derrotas La mejor respuesta fue no hacerse tantas preguntas Tú y yo a las tantas y con estas pintas Divo con lo que me matas, muero si me lo quitas Amor de dos latas, menú y patatas fritas Pa' mí una rata, una rata, da igual No soy distintas No, no, no soy distintas Soy la misma mierda Ey, ey, ey ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video